Hola amigos, Radamés Ávila, en otra entrega de Somos Tacoma, un programa creado para instruir, para dar información que pueda servir de mucho a nuestra comunidad. Queremos informarles, queremos darles herramientas de cosas importantes que hay en la comunidad y que muchas veces nosotros no conocemos y que aquí le damos la oportunidad de que sí conozcan y que puedan utilizarla. Somos Tacoma a través de estos canales y con el apoyo de todos ustedes que tienen la gentileza de vernos en cada una de las entregas que hacemos. En el día de hoy contamos con la presencia de un amigo, de un pequeño empresario, un joven luchador en nuestra comunidad, que está haciendo todo lo posible por salir adelante y parte de lo que él consigue, devolvérselo a la comunidad. Es por eso que lo tenemos en el día de hoy, porque nos hemos dado cuenta que después de pasar unos años trabajando con nosotros, colaborando en la Fundación Los Niños de María y con algunas otras instituciones y también en forma personal, haciendo bien a mucha gente en la comunidad, decidió registrar su propia fundación. La misma se llama Los Buenos Somos Más, Cristian Rivera. Lo tenemos aquí con nosotros, bienvenido, un placer y gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito de ti, Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Radamás? Encantado de estar aquí y de acompañarnos y compartir con tu público más que todo las experiencias de nosotros, de tener un motivo para devolver un poco de las bendiciones que nos da Papá Dios. Y es lo más importante, devolver un poquito y hacer algo por las demás personas. Creo que es una de las cosas más importantes, pero muy contento de estar aquí. Ah, qué bien. Siempre nosotros tratamos de presentarle a la comunidad a alguien que sobresale, alguien que tiene información de mucho valor para nuestra gente, y tú no eres la excepción. Tú eres una de esas personas que sí tiene información valiosa, que está desarrollando un trabajo muy bonito en la comunidad y que ahora, con tu propia fundación, arranca esta misión que es un poco dura. ¿Cuáles son los retos que tú crees que vas a tener para poder desarrollarte ya como una entidad para ayudar al prójimo? Los retos más difíciles, creo yo, es crear la credibilidad en las personas. Es bien difícil y tener una fundación es una de las cosas más maduras y yo lo he podido ver a través de otras personas. Tengo muchos amigos que tienen su propia fundación, incluso de los niños de María, que yo aprendí muchísimo. Y creo que los retos, lo más importante es creer para que la gente, creer en un sueño, en algo que tú quieres hacer, para que la gente pueda también creer en ti. Porque muchas personas no creen. Algunas personas piensan que te pueden ayudar una vez o te colaboran una vez y se olvidan de ti. Y piensan que con una vez que ellos te colaboraron con una camisa, con un pantalón para que tú lo puedas regalar a otra persona, vas a cambiar el mundo. Y es bien difícil porque lo más duro es poder creer en ti y que la gente crea en ti. Y uno se puede dar cuenta de que es bien difícil porque tal vez por otras personas la gente deja de creer. Y hay mucha gente que te señala, que te critica por lo que haces, que te tomas una foto, que si lo haces por likes. No lo hacemos por likes. Lo hacemos porque cuando tú te vas a la cama y te vas a descansar, te vas con la satisfacción de poder haber ayudado a una persona y haber hecho algo por alguien. Has cambiado la vida de esa persona. Has cambiado y eso es lo más importante. Y lo más difícil es eso, que la persona cree en ti, que también puedan unirse, que también motivar a otras personas, ser un ejemplo para otras personas. Sí, yo creo que en eso coincidimos bastante. Mucha gente que aparece para colaborar lo hace de corazón y quieren ayudar, dan el máximo, lo más que puedan, su tiempo, no lo que les sobra, sino parte de lo poco que tienen lo dan para colaborar. Sin embargo, también existen personas que su trabajo es desacreditar el trabajo que uno hace, buscarle, buscarle razón a la sin razón, a tratar de hacer que otra gente no colaboren, que otra gente no crean. Nosotros, los niños de María, invitamos a la comunidad a que si quieren que no nos apoyen a nosotros, pero que tomen ellos la iniciativa. O sea, que si no pueden colaborar conmigo, porque no creen, entonces ustedes, a nivel de ustedes, comiencen a trabajar y hacer este trabajo que amerita mucho esfuerzo. Tú lo has visto. Claro. Nosotros hemos salido bajo temperatura muy fría a repartir comida a los homeless. Entonces, hemos salido a llevar las canastas o las cestas de alimentos a casas de personas necesitadas, o a escuelas, los útiles seculares, los abrigos. Llegar a ese punto es el punto culminante. Los riesgos, los retos son el proceso de pedir todas esas cosas, de uno, inclusive, hasta humillarse, para que la gente te den unos abriguitos y los buscar en tal lugar, para que te den la comida y las recoger a tal lugar, para que te den 100 dólares y las buscar a tal lugar. ¿Tú cómo ves que vas a desarrollar el producto que va a tener para luego hacerlo llegar a la comunidad? ¿Tiene alguna idea de cómo va a caminar con eso? Sí, honestamente, tengo muchas ideas y una de esas ideas es poder llevar juguetes. Yo creo que en algún momento, cuando yo estaba en mi país, tuve muchos amigos de la infancia que se vinieron para acá y de momento yo siempre esperé un juguete. Yo decía, me van a enviar algo, me van a enviar una camisa, algo. Y nunca pasó. Nunca llegó nada. Entonces, decidí venirme y ver qué es lo que pasaba, por qué la gente cambiaba aquí. Y la mayoría de personas viene y se dan cuenta de que este país te atrapa, te mantiene trabajando. Y aquí, un día de trabajo que tú pierdes es bien lamentable y se siente bastante en la economía. Entonces, decidí, cuando dije a las personas, que uno viene acá y te esclavizas en el trabajo y las personas empiezan a acumular, tal vez, sí, te empieza a ir un poco mejor que en tu país, pero te olvidas de cierta forma y no porque la persona quiere hacerlo, sino porque no te da el tiempo. No te da el tiempo, el sistema te atrapa y te mantienes en eso. De repente pasan los años y se fue. Entonces, quise hacer la diferencia. Y gracias a Dios me topé con personas que fueron un gran ejemplo para mí. Tú eres una de ellas y de verdad que eso nació así. Yo una vez estaba en Nueva York y vi un programa de un... Salía una persona en un reportaje que hacía eso. Entonces, yo quise hacerlo y llegué. Luego me vine para Maryland y acá empecé a conocer más, a ver la labor que tú haces. Entonces, es bien difícil estar todo el día cuando las personas están preparando para compartir con su familia y nosotros tenemos que dejar nuestra casa, irnos en el frío a las 4 de la mañana, un día de Thanksgiving que nadie quiere hacerlo. Es duro, es bien difícil y dan las 10 de la noche y te duelen los pies, estás cansado, pero te motiva el amor por poder hacer algo por otras personas y cambiarle la vida porque muchas veces hemos podido llevar comida a personas que ni esperaban. Definitivamente que cambia la vida de esa persona. Muchos no lo creen, pero con esa pequeñez que uno lleva hace una gran diferencia. Vamos a continuar conversando con Cristian Rivera y Los Buenos Somos Más después de esta breve pausa. No se vayan. Una nueva madre aprende a patinar Y con una pierna rota va a terminar No tienes que ser perfecto para ser un padre perfecto. Miles de hermanos que esperan ser adoptados te aceptarán tal como eres. Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Estamos ya de nuevo, queridos amigos, en esta entrega de Somos Tacoma. Yo soy Radamés Ávila de la Fundación Los Niños de María y precisamente en el día de hoy estamos compartiendo con otra fundación colega. Qué bonito sería que toda la comunidad en vez de cada quien hacer lo suyo por su cuenta tenga la iniciativa como Cristian Rivera y muchos otros amigos de unirnos y de ver de qué forma podemos ser más para ayudar también a más personas. Mientras más hagamos el bien, muchas más personas se van a beneficiar de este bien. Cristian, ya tú nos has visto que hacemos eventos para útiles seculares, para las cestas de alimento, la entrega de comida a los de poseído en la calle. Tenemos proyectos diversos en Latinoamérica. Ahora acaban de regresar dos chicas de las hermanas Verganza y Marlene de la Fundación Nuestra de Guatemala después de un mes y medio en una misión. Once aldeas, cientos de personas beneficiadas con un furgón de 40 pies que enviamos en el mes de noviembre en conjunto con las hermanas Verganza, una iniciativa de ellas y ayudar a toda esta gente en Guatemala. Yo acabo de regresar de República Dominicana llevando también juguetes, comida, ropa. ¿Cuáles son los proyectos de Los Buenos Somos Más? ¿Qué cosas van a hacer este tipo de actividades o tienen algún otro programa en la mente? Las actividades van a ser prácticamente las mismas. Vamos a seguir alimentando a los hombres. Es algo que a mí me motiva mucho, me llena mucho. También para llevarles juguetes a los niños en Navidad. Otra de las cosas que un proyecto nuevo que estamos trabajando en eso es de que muchas veces tuvimos amigos de la infancia que se vinieron para acá y por razones de distancia, del trabajo, uno perdió contacto con ellos. Entonces estoy haciendo ahora una nueva reunión de amigos. Como decir, si tú eres de un lugar de cualquier país, de El Salvador puede ser, si tú eres de San Miguel, hacer una cena de gala donde la gente puede llegar, compartir, cenar y a la misma vez vamos a tener música, DJ, para que la gente pueda bailar y de esa forma poder colectar un poco de fondos para poder ayudar a las personas y de una vez reunir amigos que tal vez con el paso del tiempo se perdieron y nunca pudieron reencontrarse. Y pienso que de esa forma puedo reunir personas del mismo lugar que tal vez uno le cogió cariño y uno tuvo buenos recuerdos con esa persona pero uno perdió contacto con ellos. Y volver a reencontrarse con personas es muy bonito. Esa es una de las cosas que quiero hacer. Otra cosa es como ayudar a las personas que viven en la calle y poderles comprar ropa, llevarlos a bañarse, a afeitarlos. Presentar un antes y después. Enseñarles de que hay otro mundo. Eso no lo ha hecho nadie aquí. No lo ha hecho nadie y es algo que tengo ya días trabajando en eso. Quiero agarrar a una persona que vive en la calle, llevarlo a bañarse, cambiarse, comprarle ropa, comida y darle una vuelta en algún carro bonito. Enseñarles que hay otro mundo, no solamente el mundo donde ellos se han refugiado. Y muchas veces no saben cómo salir de ahí. Y esas personas, yo he escuchado muchas historias de que son personas que han tenido una vida normal como cualquier persona. Han sido empresarios, han tenido una familia, una casa, han tenido un negocio. Y por algún problema de la vida que nadie está exento de tener un problema, alguna decepción o algo, han caído en vicios, empezaron a beber, luego cayeron en drogas y nunca supieron cómo parar. Y por razones de la vida siguieron hasta terminar en la calle. Y me han contado muchas historias, o sea, podría compartirte muchísimas, de gente que me ha contado de cómo ellos me decían, yo era una persona normal, yo tenía un negocio, yo era como fulano, era como tal persona, pero lastimosamente la vida le cambió a raíz de un problema. Entonces terminaron como homeless, terminaron viviendo en la calle, durmiendo en la calle. Y creo que si de alguna forma pudiéramos cambiar y enseñarles de que hay otro mundo también, no solamente donde ellos se han refugiado, que hay una vida diferente y que pueden llegar a ser personas que también se pueden rescatar. Pero la gente se olvida y la gente no quiere hacer nada por ellos. Y la satisfacción más grande que he tenido es poder cambiar la vida de algunas personas que gracias a Dios los puse en mi camino y yo me puse, me pude encontrar con ellos y de alguna forma pudieron dejar el vicio. ¿Qué cosa te motiva a ti a hacerle el bien a la gente? Porque recuérdate que nosotros somos personas comunes y corrientes, que también tenemos nuestros problemas. Tenemos nuestras necesidades, tenemos cosas que resolver, pero aún así nos damos el tiempo, el esfuerzo de extender una mano a alguien. ¿A ti qué te motiva a hacer eso? Me motiva más que todo el ejemplo que he visto en otras personas de que no hay nadie que lo haga. Cuando la primera vez que lo hice y con solamente ver el reportaje, yo tengo gente que me ha dicho por qué toman una foto, por qué hacen un video, por qué lo suben. Y no lo hacemos, yo nunca lo he hecho por un like o porque la gente... No, no, pero igual así, inclusive cuando Dios vino al mundo, le dijo a su discípulo, vayan y rieguen la voz de que yo vengo, vayan. Si no se anuncia, no se sabe lo que está haciendo. Y mucha gente yo he visto y he tenido la oportunidad de estar a la par de personas que me han dicho, oh, pero ellos por qué lo publican, que uno tiene que ayudar y no decir nada. Y creo que la vida cambió a través de la tecnología. Nosotros podemos llevar y es como llevar el mensaje a otras personas y motivarlos. Y creo que cuando he podido ver la satisfacción de una persona, la cara de un niño cuando recibe un juguete, es algo que yo hubiera deseado que alguien hiciera por mí. Cuando yo estaba pequeño, yo no tuve un juguete. Y creo que siempre esperé de que alguien lo hiciera. Y eso es lo que más me motiva para poder hacerlo y llegar a otra persona y llevarle un juguete a un niño que ni siquiera lo espera, que ni siquiera está pensando que va a llegar Cristian o va a llegar el señor Ávila. O sea, y van a llevar algo. Y poder ver, he podido ver de cerca lo que es y la magnitud que tiene en la vida de una persona, el poder hacerlo, el poder recibir algo. Y cuando hay personas que me dicen, Cristian, tú me motivas para hacerlo. Tú, gracias a que tú compartiste eso, yo también puedo hacerlo. Entonces, nunca lo publico o lo hago. Al principio no lo hacía. Muchas veces, hace años que empecé haciendo esto y como voluntario con otras fundaciones, con la Fundación de los Niños de María, tuve la oportunidad de ver más de cerca otros ejemplos de otras personas y ver cómo la gente puede donar su tiempo. Y cuando me pongo en el lugar de ellos y digo, ¿cómo pudieron dejar su vida? Si nosotros somos, como tú dices, personas normales, tenemos nuestras altas y bajas y una persona piensa que porque uno hace una buena obra, no te vas a molestar si te están ofendiendo, si te están diciendo algo grave o te tratan de atacar, también. O sea, uno llega, tienes un motivo de, llega un momento que también te puedes molestar. Pero tratamos la manera de hacer algo diferente y un día hay un señor de México que se llama Miguel Ángel Cornejo, él dio una, en un video de él, él dice, de algo estamos seguros, es que todos nos vamos a morir, pero ¿qué va a decir tu epitafio? ¿Qué va a decir la gente? ¿Quién murió aquí? O sea, ¿qué va a decir en tu tumba? Y luego me puse a pensar, ¿qué va a decir en la mía? Y cuando uno se muere, uno no se lleva absolutamente nada. Creo que lo que más te puede llevar a la satisfacción, y no vamos a ganar el cielo con una obra, porque en la Biblia lo dice, pero por lo menos tenemos la satisfacción de haber hecho algo diferente. Y de eso se trata. Muy interesante la conversación que estamos sosteniendo con los buenos somos más, una nueva institución benéfica en nuestra comunidad, el DMV, para los que no saben lo que significa el DMV, son las iniciales de la abreviatura de estos estados, de Maryland, Washington y Virginia. Vamos a continuar después de esta pausa. Somos Tacoma. La interacción obsesiva con objetos es una de las primeras señales de autismo. Conoce las demás señales hoy. Cuando estaba en crianza temporal, nunca sabía cuándo me iba a tener que mudar, así que siempre tenía mi maleta lista. Y un día, me adoptaron. Mis nuevos padres me abrieron sus corazones y su hogar. Ellos me cocinan mi desayuno favorito todas las mañanas. Mis padres me llevan a viajes que jamás pensé podría ir. Me dieron un hogar y una mejor excusa para usar esa maleta. Mis padres no son perfectos, pero son perfectos para mí. Y bien amigos, continuamos. Cristian hizo un comentario muy importante y quiero expandirme aunque sea 30 segundos sobre eso. Y es las personas que aparecen muchas veces en las redes sociales preguntándonos que por qué publicamos el bien que hacemos. Hay muchas razones. La principal es demostrarle a la gente que nos han donado cosas que la hemos entregado. Tenemos que publicar eso. Si me dan 20 pares de zapatos, tengo que tomar una foto a esos 20 niños que le di esos 20 pares de zapatos porque si no creen que los llevé a mi boutique, que los vendí, que los robé y ese tipo de cosas. O sea, esa es la idea principal. No es de vanagloriarnos porque no necesitamos monumentos ni que nos hagan reconocimiento por las obras que hacemos. Y segundo, es para motivar a otras personas que a lo mejor no colaboran con nosotros, pero para que lo hagan ellos. Para que ellos colaboren, ellos tomen la iniciativa y también consigan quien les done 20 pares de zapatos y ellos vayan y lo entreguen con la misma pulcritud, con la misma claridad, con la misma honradez con la que lo hacemos nosotros. Y tercero, tenemos que publicar lo más que se pueda que estamos haciendo el bien porque las redes sociales están llenas de males, de que mataron a fulano, de que violaron a fulano, de que hicieron esto, de cosas negativas, que es lo que ahora mismo llama la atención en nuestra sociedad. Y esto es bueno, es bueno que la gente sepa que está Cristian, que está la Fundación Los Niños de María, que está el poder de ser mujer, que están tantas organizaciones por ahí haciendo el bien y hay que promoverlo. La gente tiene que saber que no todo es mal en esta sociedad. Y lo hacemos para que otros se inspiren y también hagan el bien. Cristian, sabemos que el trabajo que te espera va a ser fuerte. Acabas de registrar tu fundación, estás formando tu mesa directiva, tienes planes de seguir haciendo cosas que ya tú conoces, ayudar a los homeless, ayudar a los niños, dar juguetes, dar comida, dar medicina, todo este tipo de cosas. Háblanos entonces un poco sobre qué podemos esperar nosotros, los buenos somos más, ahora en este año que recién comienza. Lo que podemos esperar es poder llegar a más personas, poder ayudar a más personas. Ahora mismo tenemos un proyecto también de unas personas que nos contactaron, que necesitan unas sillas de ruedas. Y cabe recalcar en eso que tú dices, de que hay mucha gente que pregunta, ¿no? Y yo creo que uno, así fue como yo aprendí. Así es como yo me motivé a hacerlo cuando vi a otra persona que lo hacía en Nueva York. Y después que te vi a ti, tengo otras personas, otros amigos también que tienen fundaciones, también que he podido colaborar con ellos. Y ahora mismo lo más importante es como devolver un poco a las personas y muchas veces los políticos y la gente de nuestros países no hace nada. No hace nada por los niños, no hace nada por la gente que necesita. Conozco gente que anda con un bastón y el bastón ni siquiera tiene un soporte en la parte de abajo. Es bien difícil ver a una persona que necesita una silla de ruedas y anda en una silla plástica y le han puesto las ruedas ahí. Y es bien difícil, es duro. Lo más importante es, no importa lo que usted haga, con tal de que usted ayude a alguien, muchas veces no vamos a tener un reconocimiento, no vamos a tener alguien que nos diga, oh, hicieron un buen trabajo, pero creo que cuando uno hace el bien, la vida te devuelve el bien. Y lo más importante es tener un karma bien, o sea, no tener un karma malo. Y creo que los proyectos que tenemos ahora van a ser muy bonitos, van a ser eventos donde la gente no, yo no le pido a la gente, no le pido absolutamente nada. Yo trabajo para donar, pero si alguna persona quiere hacerlo, también puede contactarnos al 240-678-8907. No tiene que hacerlo conmigo, también puede hacerlo con la Fundación Los Niños de María, la Fundación Arce, tenemos una señora que está en Springfield, no me recuerdo ahora el nombre, pero tengo muchas personas que tienen su fundación, las hermanas Verganza, también puede hacerlo con cualquier fundación. Usted puede hacer, tal vez algo que usted tiene en su casa, un jacket que ya no ocupa, una ropa que usted ya no se va a poner, usted puede donarla y eso puede llegar a una persona que si lo necesita, un blanket o una cobija que usted no ocupe ya, no importa que, como esté, usted puede donarlo, puede contactarnos. Yo, como te repito, yo trabajo para donarlo, para ayudar a las personas, y es muy raro que yo pida ayuda a alguien, pero las personas se acercan a mí y si alguien trae ropa, a mí me gusta que la persona lo trae y que la misma persona lo entregue y que sienta lo que yo siento cuando regalo algo, que sienta que se puede ayudar y que hay personas que todavía hacen el bien, porque de todas maneras usted puede tener su closet lleno, usted puede tener su casa llena de comida, en su cocina puede estar, tener un closet lleno de comida, pero el día que usted se muera no se va a llevar nada, y esa comida alguien más la necesita. Nosotros pudimos hacer el evento para ayudar a la gente de Puerto Rico, de México contigo, algo muy bonito, se recolectaron muchas cosas, la gente siempre tiene la duda y dice, si yo ayudo, ¿para dónde va? Usted puede venir y ir con nosotros y también hacerlo, y puede acompañarnos y un día usted puede hacerlo con su familia, es algo que yo le puedo inculcar a mis hijos, ellos han ido conmigo y ellos ven el ejemplo, espero un día que ellos también puedan hacerlo y que les sirva y se recuerden de que yo también, que me gustaba ayudar a las personas, ellos han ido y le han dado un plato de comida a gente que vive en la calle, y ellos me preguntan, papi, ¿cuándo vamos a ir a regalar comida? Y yo creo que es algo que si usted también se lo puede inculcar a sus hijos, es algo que puede cambiar la vida de muchas personas. Claro, comenzando con las de ellos, ¿tus niños tienen qué edad? ¿Tienen los niñitos tuyos? ¿7 y 9? 7 y 9, o sea que, igual, yo los nietos y niños míos los he llevado a muchas de nuestras misiones en otros países porque ellos no podían creer que en algún país del mundo podían haber niños sin zapato o sin una camisita, no podían verlo hasta que lo vieron, o sea, no podían creerlo cuando vieron a los niñitos que lo bañaban y no podían ponerle zapato porque no tenían, y esa es la idea, cambiar vida, no solamente de los que no tienen nada, sino también de los que tienen y no saben qué hacer con tantas cosas. Esa es la idea de nuestras fundaciones y yo quiero felicitar el gesto de solidaridad que siempre ha tenido con nosotros Christian y que ahora se ha embarcado en esta aventura que es bien difícil, déjeme decirle, mucha gente cree cuando me ven un crucero o en otro país que vivimos de la fundación y que eso, yo también voy a hacer una fundación, nosotros retamos a los que quieran hacerla para no solamente que tengan una buena vida, sino también para que puedan hacer el bien, porque nosotros tenemos suficientes pruebas de que no solamente acá en el área metropolitana de Washington, Maryland y Virginia, sino que a nivel internacional también hemos ido a hacer el bien, a ayudar a mucha gente que lo han necesitado y esa es la idea. Christian, queremos felicitarte de verdad en público por eso, vamos a desearte lo mejor de la suerte en esta nueva aventura, estamos también para colaborar contigo, para ayudarte en lo que sea necesario, sabemos que tienes las puertas abiertas de tu casa para recibir a cualquier gente que tenga una necesidad o que vaya a ayudar, o sea, de las dos formas y eso es muy bueno porque no tenemos mucha gente así en la comunidad, así que si quiere aprovechar otro 30 segundos para agregar algo, pues este es el mejor momento. Sí, claro, si alguna persona, muchas veces nosotros tenemos un problema en nuestra casa y he conocido gente que se queda a dormir en las áreas de descanso, si usted no tiene, o por alguna razón usted se queda a dormir en un lugar ahí, denme una llamada, 240-678-8907, usted se puede quedar en mi casa, si no quiere entrar, usted se puede quedar en el driveway, si quiere estar en su carro y hablar por teléfono, puede quedarse ahí, pero no se quede en las áreas de descanso, en los McDonald's, porque hay gente que es contra la ley, es prohibido que usted se quede a dormir en un área que no es su casa. Muy bien, yo me quedé un par de veces así, pero fue por otra circunstancia. De todas formas, muchísimas gracias a ustedes en casa por permitirnos llegar con esta entrega de Somos Tacoma. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!